Espacio P fue uno de los primeros espacios autogestionados por artistas en la década de los 80, inauguraron en el 81 y las actividades duraron hasta el 97 en el centro de Madrid. Fue impulsado por Bill Garel, que era un artista de origen canario que se movía en el ámbito de la performance. El arte de acción era el eje central. Se realizaban todo tipo de proyectos relacionados con la poesía experimental, con la videocreación, con el arte por ordenador, con la música, con el cine. Había un sitio extraño allí en el medio de Madrid. Había de bajar a un sótano donde había unas luces oscuras, pero que era flipante lo que allí pasaba, porque nos dio una mirada muy abierta. Confluía todo el que tenía un interés extraño. Confluía todas las cantidades que había habido en el no cuadro. Confluía todo el derecho a dock y pasaba la por ordenador. ¡Apás Isla de VASS o Andalucía! ¡Apás! 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 ¡Suscríbete al canal! Fue un oasis en el que poder ver cosas, poder practicarlas, poder comunicarte, tener información de lo que estaba pasando internacionalmente y sobre todo donde poder respirar en un ambiente bastante irrespirable que era el de Madrid de aquel momento, comienzos de los 80. Lo único que se hablaba era de la movida y bueno, por la movida hubo muchas cosas interesantes, pero casi obliteraba cualquier otro tipo de discurso que no fuese el que todos conocemos. Los años 80 desde el punto de vista histórico no están concluidos. Tiene que ver con el momento de la movida, pero había muchísimas otras cosas. El entorno del espacio P que mostraba precisamente que frente a una década de la homogenización y la globalización de los mercados, incluido el mercado del arte, incluido el mercado de la música, las prácticas artísticas autogestionadas generaban otros canales, otras estructuras, otras relaciones entre los distintos agentes. Y se le obligó a tomar la FUCKIBARke de la salud. Elabeto de la ciudad de спa scaffolde De esa manera de multiplicar masterias naturales Fue un modelo de éxito y sigue siendo un modelo que los museos y centros de arte están introduciendo este tipo de experiencias. Espacio P fue un lugar donde los artistas participaron de una manera muy activa en este proceso de tránsito de la era analógica a la cultura digital. Más información www.mesmerism.info